Plan de estudio de la especialidad en medicina interna. La atención de urgencias. La terapia intensiva. Módulo 2. Tercer año de la residencia. Tercer año. Módulo 2. La atención de urgencias. 2-3. Terapia intensiva. La estancia. Este módulo se realiza como una estancia de dos meses de duración, en la que se estudiarán todas las afecciones que requieren ingreso en estos servicios así. Técnicas invasivas y no invasivas y los principios de la monitorización hemodinámica de los distintos órganos y sistemas. Este módulo guarda relación estrecha con los módulos respiratorios, cardiovascular, neurológico, digestivo, hematología, infeccioso, renal y endocrino. Debe realizarse en la UCI. Darse en la UCI donde existan docentes responsabilizados con el cumplimiento del mismo. Debe existir un docente encargado del cumplimiento de la docencia a los residentes de medicina interna. Objetivos. Aplicar los criterios de ingreso en estas unidades de pacientes críticos potencialmente recuperables. Aplicar criterios de traslado a otros niveles de atención de acuerdo al estado del paciente. Diagnosticar y tratar las entidades que ingresan en estos servicios. Realizar las diferentes técnicas y procedimientos invasivos inherentes a esta estancia. Contenidos. Trastornos mixtos del equilibrio ácido básico. Su diagnóstico y manejo en la UCI. Insuficiencia renal aguda. Clasificación. Cuadro clínico. Complementarios. Complicaciones. Diagnóstico positivo y diferencial. Tratamiento. Intoxicaciones exógenas. Psicofármacos, insecticidas, herbicidas, alcohol metílico y etílico. Principios para el diagnóstico y tratamiento. Pancreatitis aguda. Complicaciones que requieren ingreso en cuidados intensivos. Su diagnóstico y tratamiento. Insuficiencia hepática aguda. Etiología. Alimentos para el diagnóstico. Tratamiento en la UCI. Estado de mal asmático. Concepto. Cuadro clínico. Signos clínicos de alarma. Estadios gasométricos. Tratamiento farmacológico. Criterios de ventilación mecánica en el paciente asmático. Insuficiencia respiratoria aguda. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Etiología. Cuadro clínico. Exámenes complementarios. Tratamiento. Ventilación mecánica en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Complicaciones de la ventilación mecánica. Síndrome de ahogamiento incompleto. Ahogamiento en ahogamiento en agua dulce y agua salada. Diagnóstico. Tratamiento. Angina inestable aguda. Criterios para el diagnóstico y tratamiento. Complicaciones. Infarto del miocardio agudo. Diagnóstico. Tratamiento. Manejo de las complicaciones en la UCI. Síndrome de shock. Clasificación. Etiología. Fisiopatología. Conducta a seguir. Monitoreo hemodinámico del paciente en shock. Tratamiento según la causa. Arritmias. Clasificación. Tratamiento de los distintos tipos de arritmias. Sí. Empleo de antiarrítmicos, marcapasos, cardioversión y desfibrilación. Taponamiento cardíaco. Etiología. Criterios para el diagnóstico. Tratamiento. Importancia de la ecocardiografía en el manejo de estos casos. Tromboembolismo pulmonar. Criterios para el diagnóstico. Tratamiento. Uso de la terapéutica trombolítica en el tromboembolismo pulmonar inestable hemodinámicamente. Infección y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Concepto. Etiología. Fisiopatología. Criterios para el diagnóstico. Tratamiento. Síndrome de disfunción multiorgánica. Concepto. Etiología. Fisiopatología. Patología. Criterios para el diagnóstico. Tratamiento. Pronóstico. Complicaciones metabólicas de la diabetes mellitus. Diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética. Su manejo en la UCI. Coma hiperosmolar. Cuadro clínico y diagnóstico diferencia al nivel de conciencia, estado de las pupilas, reflejo oculocefálico, patrón respiratorio, respuesta de reflejos y motora. Estado de contracción hipertónica o hipernatremia, pérdida de peso, manifestación, manifestaciones clínicas de contracción hipertónica. Cardiovasculares, renales y encefálicas. Osmolaridad plasmática elevada. Clasificaciones clínicas y anatomo funcional del coma, causas reversibles de coma. Valores normales de las investigaciones complementarias. Evoluciones. Evolución, pronóstico y complicaciones del coma hiperosmolar y de sus causas desencadenantes. Medidas generales, infusiones endovenosas necesarias. Meningococemia. Diagnóstico y tratamiento. Manejo de las complicaciones en la UCI. Síndrome de Guillén-Barre. Cuadro clínico. Diagnóstico y tratamiento. Criterios de ventilación mecánica. Tetanos. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis. Estatus epiléptico. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico. Tratamiento. Coagulación intravascular diseminada. Concepto. Etiología. Exámenes complementarios. Diagnóstico-tratamiento. Atención al politraumatizado. Atención a la paciente obstétrico-obstétrica complicada. Principios para la nutrición del paciente crítico. Tipos. Indicaciones. Complicaciones y contraindicaciones. Técnicas y métodos. Procedimientos dialíticos. Ventilación mecánica. Abordaje arterial. Cardioversión y desfibrilación. Colocación del catéter de flotación. Esuangans. Colocación de marcapasos externos de demanda. Estrategia docente. Actividades docente asistenciales. Pase de visita. Atención y evolución de pacientes críticos. Actividades académicas. Seminarios. Los señalados en estrategia docente del año para todos los residentes. Evaluación. Se realizará una evaluación frecuente en las actividades asistenciales que realiza y en las destrezas adquiridas en las diferentes técnicas, y un examen teórico práctico al finalizar la estancia. Bibliografía. 1. Cecil. Tratado de medicina interna. Última edición. 2. Harrison. Principios de medicina interna. Última edición. 3. Wilkins. Medicina de urgencia. Última edición. 4. El manual Merck. El manual Merck. Edición del Centenario.